¡Gracias por ver el video! No oremos, aunque oremos una hora, dos horas, tres horas, pero debemos de, cuando lleguen esos pensamientos, debemos de someterlos a los pies de Cristo. La única forma de nosotros ser libres de los pensamientos es saliendo de este cuerpo, pero mientras habitemos en este cuerpo habrá malos pensamientos. Ahora, lo que tenemos que hacer es ejercer el dominio propio cuando lleguen esos malos pensamientos. ¿Cómo lo ejercemos el dominio propio? Por medio de una relación con el Espíritu Santo nos dará una comunión con Dios. Y cuando lleguen esos pensamientos, vamos a hacer como dice la palabra, someterlo a la obediencia a Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando lleguen esos malos pensamientos, nosotros lo que haremos es que lo vamos a someter a la obediencia a Jesús. Por eso, no hay forma de nosotros escapar de los malos pensamientos. Nos llegarán malos pensamientos. Tenemos una batalla continuamente en nuestra mente, pero tenemos las herramientas para vencer esos malos pensamientos y sometiéndolo a la voluntad de Cristo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces nos obedecemos a esos malos pensamientos. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, la forma de vencer los malos pensamientos es obedeciendo la palabra de Dios. Cuando obedecemos a Dios, venceremos todo malo pensamiento. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.